El Espíritu Santo ¡Ah, que es buenísimo! Pero yo no me lo pondría, vamos Qué gracioso es tu primo Sí, es muy dulce, como su madre trabaja en una pastelería Ya me devolverás el favor en otra ocasión Ángel de la Guarda, dulce compañía No la dejes sola, que se perdería El tumor está aquí y le presiona la médula Eso es lo que le provocó la fractura de las vértebras cervicales Ojo con esa niña, porque es muy, muy especial Y si no me equivoco va a seguir los pasos de su hermana Tu familia ahora está aquí Y es bien numerosa y bien importante, creo yo Estamos hablando a lo mejor De la primera niña de la obra que ascendiera a los altares Oye, tú tendrás novio, ¿no? Tendrás novio, ¿no? Cuando te anestesian, sueñas Tú sueñas cuando duermes A veces tengo pasaduchas ¡Mamá! ¡Mamá! Dios está haciendo un trabajo precioso con esta chiquilla Y no dudes que cualquier cosa que la haya dispuesto es por su bien ¿Por qué me castigas a un hijo? ¿Por qué? No digas eso, cariño Y aunque no lo comprendamos, lo hace porque te quiere, Camino Porque te ama profundamente Yo le doy las gracias todos los días por la enfermedad de nuestra hija ¿Quieres que rece para que tú también te mueras?